Tengan todo buen día en nombre de la Administración de Justicia y de manera especial del Juzgado 33 Civil del Circuito de la Ciudad de Bogotá. Hoy, martes 4 de octubre del presente año 2022, nos encontramos en sala virtual para todos los efectos de adelantar la audiencia de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso dentro del expediente radicado con el número 11001310303320190087300 de Luis Norbey García Robles contra Hernando Jaime Blanco. Acto seguido, se concede el uso de la palabra a los apoderados para todos los efectos de identificarse con sus correspondientes nombres completos. Nombres completos, apellidos completos. Por favor, exhibir sus correspondientes documentos de identificación, tanto civil como profesional, relacionar las direcciones tanto físicas como virtuales, en donde eventualmente se le pueda realizar algún tipo de notificaciones a donado celular y demás generales de ley. Apoderado parte demandante, doctor. Saludos extensivos a todos los presentes de gestión de la audiencia virtual. Mi nombre es Hernán Arias Vidales. Cédula acá. Tarjeta profesional. Dos. El consejo superior. Dirección de notificación. Correo electrónico Hernán Arias abogado arroba gmail punto com. Número de celular. Gracias, señor juez. Muy amable doctor. Doctora. Buenos días, señor juez y al doctor Arias. Mi nombre es Rosadelia Parra Carrillo. Cédula de ciudadanía 50. Tarjeta profesional 50. Consejo superior de la judicatura. Dirección física calle 81. Dirección de correo electrónico rosa punto parra arroba consi red punto com. Celular 313 397 8489. Muy amable doctora. Se tiene entonces que por reparto del día 6. de noviembre del año 2019 correspondió conocer de la demanda ejecutiva de mayor cuantía del señor Luis Norbey García Robles por intermedio apoderado judicial en contra del señor Hernando Jaime Blanco a fin de que se librara mandamiento de pago a favor del demandante y en contra de el demandado por las pretendidas sumas de dinero. Por auto del día 15 de enero del año 2020 se libró mandamiento ejecutivo por las pretendidas sumas de dinero ordenándose la notificación al demandado conforme los términos de el artículo 290 y siguientes del código general del proceso. El día 11 de febrero se notificó personalmente al demandado Hernando Jaime Blanco, quien dentro del término legal presentó recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago y una vez resuelto desfavorablemente. Por auto del día 21 de septiembre se tuvo por notificado el demandado quien contestó la demanda proponiendo medios efectivos de los cuales se instruyó el correspondiente traslado por auto del día 7 de diciembre del año 2020. Por auto del día 17 de junio se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 372 del código general del proceso, la que se evacuara el día 8 de julio del presente año 2022, en la que se declaró fallida la audiencia de conciliación. Se practicaron los interrogatorios a tanto los oficiosos como los solicitados por las partes y se decretaron las pruebas teniéndose para la parte demandante las documentales y el interrogatorio del artículo 198. Para la parte demandada las documentales y se decretaron los testimonios de los señores Diego Fernando Nova, John Freddy Rodríguez Manrique, Mónica Marcela Tortúa y Marta Rocío Cárdenas. Se negó la prueba pericial y la exhibición de documentos interponiéndose los correspondientes recursos de reposición que fueran resueltos y el recurso de apelación el que fuera concedido. Se hizo la fijación del litigio y el control de legalidad fijándose fecha para el día de hoy a fin de tramitar la correspondiente audiencia del artículo 373. manifestó la doctora Rosa Parra Carrillo que desiste del testimonio de la señora Marta Rocío Cárdenas, por lo que encontrándose que conforme a los postulados del artículo 175 del Código General del Proceso, se tiene por desistido el testimonio de la señora Marta Rocío Cárdenas. La presente decisión queda notificada en estrados. Procedemos entonces a evacuar las testimoniales teniendo el consultor. Dígame, doctora. Antes de evacuar las testimoniales quisiera contarle una cosa y pedirle un favor al doctor. Nosotros, atendiendo la sugerencia que hizo usted, intentamos hacer un acercamiento para terminar este asunto y todos los asuntos que tiene el señor Hernando Jaime relacionados con el señor Luis Norbey García y relacionados. En efecto, la última propuesta que se hizo a través del abogado penalista fue de 550 millones de pesos en 27.5 cuotas de 20 millones de pesos, con la oferta de que si se conseguían los recursos antes, pues se pagaban antes y que si se ofrecía como un codeudor, pues para efectos de garantizar el pago. Lamentablemente, pues no hemos recibido respuesta a la contraparte. Esta oferta se hizo el viernes. Hoy, pues le marqué al doctor, pero pues entiendo que no, 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 no hay respuesta al respecto. Quisiera, pues aprovechar antes de la audiencia para concretar y saber si la respuesta es no, como entiendo que puede ser o si existe la posibilidad aún de que terminemos este proceso. Le ruego al doctor Arias mantener en todo tiempo encendida su cámara, ya que hace un instante se había perdido el registro visual y aquí en el sistema de la administración de justicia aparecía que no estaba disponible. Entonces, le ruego mantener siempre encendida su cámara para evitar que el registro aquí aparezca como retirado. Doctor, cuénteme, ¿qué nos puede decir respecto a la manifestación de la doctora Parra? Gracias, señor juez. Sí, efectivamente nosotros hemos tenido la conversación con la doctora y otro doctor, pero en última la propuesta de nosotros se mantuvo en la conciliación inicial y bajo ese aspecto es la solicitud de conciliación. Y se le manifestó también al abogado que la idea era de que se lograra, como ha pasado más o menos tres meses, dos meses desde la celebración del acto, pues que se intentara recuperar algo de dinero al momento de esto, que más o menos oscilaría entre unos 70 millones y más las cuotas mensuales. Pero, pues, no fue efectivo porque, pues, inicialmente por el valor de la cuota que ellos plantearon está por debajo de lo que el cliente me manifiesta su única aceptación frente al valor de la cuota. Entonces, por eso se decidió, pues, que no había ningún tipo de conciliación frente a ese aspecto, señor juez. Ah, ya. Bueno, de todas maneras, yo siempre he estado presto a que todos los procesos se puedan conciliar hasta antes del momento en que se diga procede el despacho a editar sentencia. Pero, pues, ante la manifestación expuesta por el doctor Hernán Arias, ahí, pues, quedamos en las mismas condiciones. Entonces, doctora, si es tan amable, me hace pasar, conectar al señor Diego Fernando Nova. Tenga la bondad. Ya se encuentra en sala. Espera, doctor. Un momentito, a ver. Don Diego Fernando. Señor juez, buenos días. Buenos días, tenga la bondad. Si es tan amable, me enciende su cámara. Perfecto. Muy amable. Le ruego el favor, si es tan amable, maje un poco más la cámara para que se pueda ver completa. Exactamente. Muy bien, gracias. Don Diego Fernando Nova. Nos encontramos en un proceso ejecutivo singular de mayor cuantía de el señor Luis Norbey García Robles contra Hernando Jaime Blanco. Y, pues, usted ha sido relacionado como testigo conocedor de algunos hechos, tales como la existencia o inexistencia de un negocio causal para la existencia o creación del título. Por ejemplo, cómo se dio el título valor y a favor de quién. Por lo tanto, pues, se le va a escuchar a usted lo que sea de su conocimiento. Pero antes, le pido el favor que me preste un juramento o me preste una promesa de decir única y exclusivamente la verdad. Para ello, le pido el favor que me levante su mano derecha. ¿Jura usted o promete en su calidad de testigo dentro del presente proceso decir la verdad sobre todo aquello que aquí se le interrogue y que usted espontáneamente manifieste? Sí, juro. Perdón, no lo entendí. Sí, juro. Muy amable, puede bajar su mano. Bueno, se le previene que el presente juramento civil tiene la gravedad que en el evento en que alguna de las partes o el suscrito funcional o judicial se den cuenta que ha incurrido en falsedad, se podrán compulsar copias ante la fiscalía para que le abra la correspondiente investigación por falsedad en diligencia judicial. ¿Entendió usted la gravedad del juramento que acaba de arrestar? Sí, señor. Don Diego, como le comentaba al comienzo, nos encontramos en este tipo de procesos y qué nos puede usted comentar si existió un negocio que diera lugar a la creación del título, a favor de quién se extendió el título, cómo se extendió el título, cómo supo usted de la creación de este título y la exigibilidad del mismo. ¿Quién le comentó? ¿Usted estuvo presente al momento en que se creó este título? Todo lo que usted sepa, por favor, háganos un relato. Ah, pero antes, discúlpeme, su nombre completo exhibe su documento de identificación que quede plenamente visible a la cámara, que quede en esta forma visible, no que quede así porque entonces no se va a poder ver, pero sí que quede visible por ambas caras, nos dice, por favor, su actividad, arte, profesión, oficio, nos informa cuál es su grado de escolaridad y nos dice si tiene algún grado de parentesco, dependencia económica o jurídica con alguna de las personas vinculadas, tales como el señor Luis Norbey García o el señor Hernando Jaime Blanco. Contestó. Mi nombre es Diego. Yo soy Caldas, Estado Civil Casado, soy ingeniero de sistemas, actualmente no me encuentro laborando, estoy intentando desarrollar proyectos independientes. ¿Tiene usted algún grado de parentesco, dependencia económica o jurídica con alguna de las partes dentro del presente proceso? No, señor. ¿Hace cuánto conoce, conoció alguno de los intervinientes, el doctor Luis Norbey García o el doctor Hernando Jaime Blanco? ¿A quién conoce? Al señor Luis García lo vi una sola vez de vista, al ingeniero Hernando sí lo conozco hace varios años, porque laburé con él hasta hace más o menos un mes. Esa es la relación que tuve con ellos. Cuando usted dice que trabajó con él, con el señor Hernando Jaime Blanco, cuénteme en qué trabajaba, qué actividad desarrollaba para él, cómo era ese vínculo, esa relación laboral que tuvo con él y hasta cuándo. Yo empecé con el ingeniero Hernando más o menos en el 2002. Era el director de proyectos. Y como director de proyectos, pues manejaba todo lo que eran procesos especiales, lideraba esa parte y tuve vínculos hasta más o menos un mes, creo que fue a finales de agosto. ¿Qué hacía usted? ¿Qué hacía el señor Jaime? ¿Cuál era la tienda? ¿Qué hacían? ¿Qué hacía usted? ¿Qué hacía él? El ingeniero Hernando es el gerente de Cordeandina Limitada. Yo manejaba los proyectos, era director de proyectos. ¿Qué sabe usted de la creación del título que aquí se está exigiendo el pago? El título es, ¿qué perdón, señor juez? Es que aquí usted ha sido relacionado como conocedor de la existencia o inexistencia de algún nexo causal para la creación de un título. Entonces, como se dice que usted es conocedor de esos hechos, le estoy preguntando, ¿qué sabe usted de la creación de ese título que aquí se está cobrando? A ver, le cuento, señor juez. Dentro de los procesos que nosotros manejábamos, se requería efectivo, flujo efectivo para poder desarrollar esos proyectos. En su momento, pues, tuvimos que recurrir a conseguir dineros y en ese entonces al ingeniero Hernando le presentaron una señora llamada Luz Marina García, que era la persona que le prestaba ese dinero a cambio de unos intereses muy altos. Esos montos llegaban a la oficina, llegaban directamente a la oficina. Le digo que llegaban porque el ingeniero nos pedía el favor de ir a consignar esos dineros a los terceros que prestaban esos servicios. ¿Esos dineros llegaron en efectivo? ¿Esos dineros llegaron a través de transferencia? ¿Cómo llegaron esos dineros? No, llegaban en efectivo, señor juez. Y me acuerdo que el ingeniero le giraba cheques respaldando esa deuda. ¿Sabe usted cuál fue el monto total de los dineros para todos los efectos de crearse el título que aquí se está exigiendo? Señor juez, mire, los montos que Luz Marina llevaba no superaban los 40 millones de pesos. A veces eran 10, 15, 20, pero no superaban los 40, 50 millones de pesos. ¿Y sabe usted si se hizo en algún momento o se incurrió en algún momento en impago y entonces cómo se pidió que se garantizara esa suma de dinero? Cuando de pronto no había el pago en su momento, ellos pasaban nuevamente a la oficina, cambiaban el cheque. Perdón, Diego, ¿quiénes son ellos? Luz Marina. Luz Marina. Perdón, Diego, es que cuando usted dice ellos, yo no sé quién es ellos. Usted tiene que decir ellos, Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto, José, iban, traían, llevaban. Entonces, por favor, disculpenme. Continúe. La señora Luz Marina enviaba a los hermanos o a la cuñada, no me acuerdo el nombre, creo que era una señora Olga, a Freddy. Cuando no se pagaba el cheque en el momento, ellos volvían con ese cheque, el ingeniero se lo cambiaba y le adicionaba unos intereses adicionales. De ese modo era que el ingeniero Hernando trabajaba con ellos. Vuelvo y le repito. ¿Qué sabe usted del título que aquí se pretende cobrar? ¿Estuvo usted presente para la creación del título? ¿A usted le comentaron que se suscribieron algunos títulos para garantizar la obligación y que son los que aquí se están cobrando? ¿Qué sabe usted? No, señor juez. La verdad no estuve presente en el momento de la firma de ningún título. Acto seguido, se pone el testigo a disposición de la señora apoderada judicial interesada en la prueba. Doctora. Sí, su señoría. Gracias, señor Diego. Usted nos puede informar. En anterior respuesta usted manifestó que vio una vez al señor Luis Norbey García. ¿Nos puede informar de las circunstancias en las que lo vio o lo conoció? El señor Luis Norbey pasó alguna vez por la oficina a realizar un cobro de la señora Luz Marino. ¿Podría recordar la fecha aproximada? No, señor juez. No la tengo presente. No tiene la fecha. Sí, pero es que, a ver, un segundo, doctora. A ver, don Diego, lo que pasa es que no estamos haciendo una conversación informal en la esquina tomándonos una gaseosa y comiéndonos una galleta, sino que estamos en una diligencia judicial en donde se pretende ser lo más preciso posible. Se pretende. Situaciones como uno poder decir, no, es que eso ocurrió en el año 2025, eso fue más o menos comienzo del primer trimestre, por allá entre febrero o marzo. Creo que eso fue para comienzos de febrero del año 2025, por ahí entre el 8, el 10, el 12. Así es como se hacen las declaraciones en los procesos, porque si es tan indeterminado, su versión no va a servir para mucho y lo que se hizo fue un desgaste procesal para usted y para nosotros. Yo le acabo de preguntar lo de usted, entre los proyectos que manejó desde el año 2016 al 2018, ¿supo la entrega de 380 millones de pesos? No, señora. No supo. No es más por mi parte. Muy amable, doctora. Acto seguido, se pone el testigo a disposición del señor apoderado judicial de la contraparte, doctor Hernán Arias. Doctor. No tengo preguntas, señorita. Muy amable, doctor. Don Diego, muchísimas gracias por haber traído sus conocimientos al proceso, que dando registro de su intervención, queda autorizado para retirarse, relevado de realizar cualquier pronunciamiento y puede desconectarse. Que tenga usted un buen día. Cuídese, por favor. Muchísimas gracias. Muy amable. Doctora John Freddy Rodríguez Manrique. Gracias. Muy amable. Sí, señora. John Freddy Rodríguez. Correcto. Adletiendo. Buenos días. ¿John Freddy? ¿John Freddy? Sí, señor. Muy buen día, John Freddy. Si es tan amable, nos enciende su cámara, por favor. Muy amable. John Freddy, tenga buen día. Buenos días. Nos encontramos en un proceso ejecutivo del señor Luis Norbey García contra el señor Hernando Jaime Blanco. En este proceso usted ha sido relacionado como testigo, conocedor de los hechos que aquí se están debatiendo y de manera especial, pues, sobre algún negocio causal que diera origen a la creación del título que aquí se pretende cobrar. Para ello, se le pide el favor que nos preste una promesa o un juramento de decir única y exclusivamente la verdad, por lo cual, le solicito el favor que me levante su mano derecha. ¿Jura usted o promete en su calidad de testigo del presente proceso decir la verdad sobre todo aquello que aquí se le interrogue y que usted espontáneamente manifieste? Lo juro. Muy amable. Puede bajar su mano. Bueno, se le previene que de conformidad con la ley penal en el evento en que o bien el suscrito funcionario o alguna de las partes llegarse a dar cuenta que usted ha incurrido en una manifestación no cierta, se podrán compulsar copias ante la fiscalía para que le abran la correspondiente investigación por falsedad en diligencia judicial. ¿Entendió usted la gravedad del juramento que acaba de prestar? Sí, señor juez. Muy amable. Nos hace el favor, nos relaciona su nombre completo, sus apellidos completo, nos dice cuál es el número de identificación de usted, nos exhibe, por favor, el documento de identificación por ambas caras, no que vaya a quedar así, ni que vaya de pronto a quedar así, pero sí a una distancia que pueda leerse el documento, nos dice su dirección física, su dirección electrónica, su abonado celular, su arte, profesión u oficio que desempeña, el grado de escolaridad que usted tiene y si tiene algún grado de parentesco o familiaridad con alguna de las personas vinculadas en este proceso. Contesto. Ok, señor juez. Me presento, mi nombre es John Freddy Rodríguez Manrique, identificado con número de células 10 de la ciudad de Bogotá. Hola, soy de Bogotá, mi número de teléfono es 3D. Mi correo electrónico es johnfr-2905-2905.com Mi nivel de escolaridad es profesional, soy profesional en ingeniería comercial. Me dedico actualmente como coordinador administrativo en la empresa Corte Andina y no tengo ningún parentesco familiar con las personas involucradas en el caso. ¿O dependencia económica o jurídica con alguno de ellos? Pues no sé si dependencia económica porque soy empleado, de pronto figura ahí. Sí, señor. ¿Es empleado de quién, desde cuándo y qué actividad desarrolla en su calidad de empleado y para quién? Desde julio del 2014 en Corte Andina-SAS como coordinador administrativo. Correcto. Usted ha sido relacionado como conocedor de los hechos que aquí se están debatiendo y de manera especial sobre las actuaciones, las gestiones que dieron lugar a la creación del título que aquí se está cobrando. ¿Qué nos puede usted comentar? Contestó. Ok, señor juez, le indico. La información que yo tengo acá desde que trabajo en la parte administrativa es que se realizaban, nos realizaba préstamos, la señora Luz Marina García era la persona que realizaba montos a nosotros de préstamos de 30, 40 millones de pesos para en su momento un proyecto que se estaba realizando en la costa con 472. Nunca se recibió parte del señor Luis Norbey dineros, nunca fue la persona que nos prestaba. La persona que nos prestaba plata a nosotros era, como le indico, la señora Luz Marina García. Nunca se firmaban letras de cambio. Toda la información que tengo en la parte financiera que yo manejaba se daba como medio de soporte los cheques firmados a nombre de ellos ya que la señora solicitaba el favor de que se girara ya sea a ella o a los hermanos que eran las personas que venían a realizar la entrega de esos dineros en efectivo. Nunca nos realizaron transacciones a nosotros, solamente nos entregaban esos montos en efectivo que nos superaban más de 50 millones de pesos. Nunca recibimos 380 millones de pesos, mucho menos en efectivo, ya que, como le indico, yo manejaba esa parte también financiera y tenía conocimiento de eso, entonces nunca se ingresó esa plata. Como le indico, 30 millones de pesos que ingresaban, 30 millones de pesos que en ese momento por la circunstancia que teníamos en el proyecto se destinaban inmediatamente. Nosotros solicitamos a los bancos un derecho de petición a Banco de Vivienda y a Bancolombia donde nos indicaran los montos que habíamos girado, en este caso al señor Luis Norbey, nos dieron respuesta a ese derecho de petición y me gustaría saber si es posible mostrarlos o enviárselos a algún correo directamente para que lo tengan como prueba de esa solicitud que les realizamos al banco. Sí, es posible que se pongan a disposición de las partes enviándose a los correos electrónicos. Doctora, por su intermedio, por favor, me imagino que usted debe tener también esos documentos ya que es testigo suyo y por lo tanto debe haber comunicación. No nos puede sorprender el testigo con algo que usted no conocía. Pues doctor, si me permite, le doy a él el correo para que sea él quien lo envíe porque yo precisamente supe que tenía una información, pero en honestidad y lealtad yo no tengo los documentos porque me parecía que no era viable que yo tuviera los documentos. Entonces, por favor, a llegar a la contraparte y al despacho los documentos informados. Le voy a grabar su WhatsApp para enviarle los correos. Ok, muchas gracias, doctor. Acto seguido, se pone el testigo a disposición de la señora apoderada judicial interesada en la prueba. Doctora. Joffred, ya ha manifestado usted que conoce de unos pagos realizados al señor Luis Norbey. ¿Puede informarnos mientras nos envíe el correo a que corresponde? Ok, doctora. Esos pagos se realizaron durante el año 2017 y 2018. Era, pues como le indico, pagos que se le estaban realizando. Era la señora Luz Marina García, quien era la persona que a nosotros nos realizaba los préstamos. A nosotros nunca el señor Luis Norbey nos hizo préstamos de nada. Era la señora Luz Marina. Como era en efectivo, ella era la que nos indicaba al favor de que, pues, venían ellos a reclamarlo, entonces se les sacaba el nombre de ellos. Eran los cheques, pero ellos nunca nos realizaron esos préstamos y mucho menos por el que tiene conocimiento ahorita de 380 millones. Nunca recibimos esa suma de dinero y mucho menos en efectivo una cantidad tan grande. O sea, nunca, no hay informe de ingresos ni nada de eso. Los cheques que se están relacionando por Banco de Vivienda, tenemos una suma de 30 millones de pesos que fueron en septiembre del 2018. Ahorita hago el envío de estos cheques. Y los otros son cheques del 2017 por 41 millones 300, junio del 2017, junio del 2017 por 41 millones 300 nuevamente. En agosto del 2017 por 66 millones 667, agosto del 2017 por 27 millones 334, agosto 2017 por 52 millones 500, 11 noviembre del 2017 por 66 millones 847, y nuevamente el 11 de, el noviembre 11 de 2017 por 90 millones 334, que fueron los que se les solicitó al banco que fueron girados directamente a nombre del señor Luis Norbeck, como indico nuevamente, para pagar platas que nos había prestado la señora Luz Marina García. Continúe, doctora. Quisiera, usted nos puede informar, esos cheques que usted menciona, sobre todo los de la vigencia del 1 de octubre del 17 al 1 de diciembre del 2018, los puede individualizar por fecha, valor y cómo fueron pagados. Ok, sí, señora, permítame. Me indica nuevamente la fecha, noviembre del 2017, me indica, doctora. Desde noviembre del 2017 a, pues, y el 2018. Ok, entonces el primero fue el 22 de noviembre del 2017, girado por 66 millones 847 mil pesos, un cheque que se giró a nombre del señor Luis García por Bancolombia. El siguiente es un cheque también del 22 de noviembre del 2017 por 90 millones 334 mil pesos, girado al señor Luis García por Bancolombia. Y el siguiente cheque fue girado por Banco de Vivienda el 21 de septiembre del 2018 por 30 millones de pesos, a nombre del señor Luis García. Como le indico, estos fueron cheques que nos demanda directamente a nosotros los bancos con el derecho a petición que se les solicitó. Otra pregunta, ¿cómo fueron cobrados? ¿Cómo fueron efectivos esos cheques? Fueron consignación por... Cada uno de ellos. Ok, doctora, permítame. Es el primero que le indiqué, por 66 millones 847, fueron consignados en la cuenta del señor, cuenta corriente. Ahí en el respaldo del cheque se encuentra la cuenta. Igualmente, el de 90 millones 334 de Bancolombia, fueron consignados a la misma cuenta corriente. Igualmente se encuentra ahí el soporte del respaldo del cheque. Y el de 30 millones por Banco de Vivienda, también fue consignado a la cuenta corriente del señor Luis García. Estos fueron cheques que nos consignaron a la cuenta corriente del señor. ¿Esos cheques fueron efectivos? O sea, ¿fueron cobrados en efectivo o por...? Es que no me quedó claro. Por consignación de doctora César, se les sacaba el cheque y se les consignaba directamente a la cuenta de ellos. No hicieron retiro por caja, sino directamente se les consignó a la cuenta corriente del señor. ¿Cuánto suman en total esos pagos, perdón? El de la vivienda, 30 millones de pesos. El de Bancolombia, 66 millones 847 más... Permítame, doctora. 90 millones 334. 187 millones 181 mil pesos. Señoría, acabo de enviarle un correo al señor John Freddy con los correos de todos nosotros para que si estén amables los reenvíe, porque por mi parte, pues, me parece que no tengo más preguntas salvo cuando conozcamos los documentos. Listo. Doctor Hernán Garías, ¿le llegó el correo y los documentos? Revisando, aún no, mi doctor. ¿Yo, Freddy? Sí, señor, permítame, ya estoy respondiéndoles. Gracias, señores. Gracias. Gracias, señores. Gracias. 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 A mí no me ha llegado todavía, señor juez. Esperemos, doctor, un minutico más. Doctor Hernan, ¿está lo volví a reenviar? ¿Me confirma si está no bien? ¿A qué correo, disculpa, lo estás enviando, Hernan Arias? Sí, sí, señor, el que me indica la doctora Rosa. Hernan Arias, abogado, arroa gmail, doctor. Me indica que este mensaje, me manda un mensaje, el correo, que me indica que no es posible enviarlo. Hernan Arias, abogado, arroa gmail, punto com. Ahí le he enviado ya, me parece que salió el correo. Ya, sí, ahora sí. Gracias. ¿Acaba de llegar, doctor? Sí. Tres minutos, doctor, para que tenga estudio y análisis. Tres minutos, doctor. Gracias. 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 Acto seguido, se pone el testigo a disposición del señor apoderado judicial de la contraparte, doctor Hernán Arias Vidales. Doctor. Gracias, señor juez. Preguntado para el señor John Freddy. Informe al despacho, sí o no. Perdón, perdón, doctor. El sí o no, me imagino que es una muletilla, porque al testigo no se le pueden hacer preguntas asertivas. Doctor. ¿No se le pueden hacer preguntas asertivas? Jamás, al testigo no. No, entonces, el sí o no me supongo que es una muletilla. Sí o no. Al testigo no. A la parte sí. Entonces, por favor, haga la pregunta, doctor. Bueno, pues, no sé, doctor. Discrepo en esa situación, pero voy a modificar, porque el Código General no trae una forma expresa, tácita, en la cual se le tenga que absorber ininterrogatoria de declaración de parte al testigo. Aún así, no entrando en discusiones, porque ya esto es, ¿cómo se llama?, academia, la práctica forense establecida, se dice de que solamente preguntas son asertivas para la parte que confiesa. Y como el testigo no puede confesar, no se le hacen preguntas sí o no. Por lo tanto, pues, es simplemente recordarle, porque yo estoy seguro que usted lo debe saber, pero estoy seguro que a lo mejor se le fue nada más el sí o no, pero al testigo no, porque es un espectador de hechos, no es un productor de hechos, es la diferencia. Continúe, doctor. Gracias, señor juez. Dentro del proceso se ejecuta una letra de cambio. Quiero saber, John Freddy, ¿usted estuvo presente al momento en que el señor Hernando Jaime firma esta letra de cambio? Contestó. Doctor Hernando, no señor, no me encontraba presente, pero doy fe de que nosotros no firmamos letras de cambio. Don John Freddy, usted no puede dar fe. Usted solamente tiene que decir lo que vio. El testigo es un simple espectador como cualquier persona que está viendo un partido de fútbol o está en la calle viendo algo y sucede el hecho. Por lo tanto, usted solamente nos va a decir si vio, si oyó, percibió por los sentidos. Dan fe los notarios y asumen una responsabilidad completamente diferente a la del testigo. Entonces, continúe con su declaración, por favor. Como le indico, doctor Hernando, no señor, yo no miré que se realizara una nota de cambio, una letra. Nosotros les dábamos a la señora Luz Marina García un cheque como soporte de los pagos de los préstamos que ella nos realizaba. Continúe, doctor. John Freddy, usted estuvo presente las veces que se le entregaba dinero, sumas de dinero por parte del señor Luis Norbey o en este caso la señora Luz Marina García. ¿Usted estuvo presente en el momento en que se le pasaba el efectivo a don Hernando? No, señor, yo no estaba presente. Es decir, según su respuesta anterior, usted puede darnos por qué afirmó en una de sus declaraciones unos valores exactos de que más o menos que no sobrepasaban los 40 millones de pesos, las sumas prestadas por parte de la señora Luz Marina o el señor Luis Norbey, que no sobrepasaban los 40. Si usted no fue nunca presente a esas entregas de dinero, ¿cómo puede afirmar una situación de esas? Porque en el momento en que se terminaba la reunión con la señora Luz Marina y las personas que venían a acompañarla, el gerente en ese momento, somos en una oficina en este momento administrativa, 6 personas, 5 personas, y como se necesitaban para el proyecto, entonces eran montos que nos prestaban en ese momento para suplir una necesidad de que tocaba pagarle algunos tercerizados. Entonces, él nos daba la plata a nosotros, los 40 millones, y como listo, empecemos a mandar a la regional que tenemos en Barranquilla, a la regional de Cartagena, y ahí, obviamente, yo tenía que hacer la confirmación contable de esos 40, 30 millones, 50 millones, que era lo máximo que nos prestaban, y así mismo empezar a realizar los pagos de los tercerizados que teníamos. John Freddy, usted tenía conocimiento si el señor Hernando Jaime solicitaba préstamos para uso personal de su vida diaria, diferente a algo de su empresa? No, señor. El señor Hernando, simplemente los préstamos que se realizaban eran para cubrir necesidades del proyecto. Nosotros no recibimos platas por temas personales del señor, ya que también él maneja acá con el contador la parte financiera de él, y no se tuvo ingresos por temas personales. John Freddy, usted aporta en esta diligencia, aporta unas respuestas que dio el banco de unos cheques. ¿Usted puede aclararle al despacho si sabe, certeramente, si esos cheques que usted aporta fueron pagados? Sí, señor. Directamente se realiza la conciliación con los extractos bancarios, y ahí aparece la salida de los cheques. Igualmente, los bancos nos hacen a nosotros el envío con el derecho de petición de que los cheques fueron consignados. ¿Por qué usted a su declaración no aporta el documento donde efectivamente ratifica esta situación de que los cheques fueron pagados? Permítame, reviso los soportes. Se deja constancia que el testigo, tanto en la respuesta dada a la apoderada judicial interesada en la prueba, como en la respuesta dada al señor apoderado judicial de la parte demandante, ha estado en todo momento revisando, como lo ha dicho él mismo, revisando el computador. Por ello, se tiene en cuenta que el numeral 7 del artículo 221 dice, el testigo no podrá leer notas o apuntes a menos que el juez lo autorice. Por lo tanto, se sabe que conformidad con lo establecido en el artículo 78, en cuanto a los deberes de los apoderados y las partes, es deber de los apoderados informarle a los intervinientes en el proceso cómo deben comportarse en la audiencia y se deja constancia que el testigo está leyendo apuntes del computador. Su respuesta, por favor, a la pregunta. Señor juez, estaba revisando el correo que había enviado y le falta la respuesta a los derechos de petición, los tengo en el computador, si usted me los permite, se los envió nuevamente al correo donde estaban las respuestas que da el banco. Yo le anexé, fue la respuesta de los cheques, pero ahí está la respuesta también del banco, pero fue lo que no anexé y lo que estaba revisando en el computador en este momento. ¿Ya los envió? No, señor, estoy esperando que se me dé la autorización. Autorizado para enviarlos. Ok, permítanme. Gracias. 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 ¿Me confirma si me llegaron? Gracias. Sí, ya ha llegado. Voy a revisarlos. Tres minutos para revisar los documentos. Sí. Escúchame, John Freddy. Recibí el correo, pero no lo envió al juzgado, su señoría. Y hay que enviarlo al juzgado. Permítame, doctora Rosa, revisión. Gracias. 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 ¿Alguien tiene una alarma, por favor? Gracias. 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 Listo, señor, puede revisar. Muy amable doctor, continúe, por favor. John Freddy, informe al despacho, estos giros que se hicieron a favor de Luis Norbey, ¿no se sabe por qué concepto corresponde? Capital, interés de obligación, u otro tipo de obligación diferente a las que aquí se ejecuta. Doctor, se realizaban por pago de intereses y por abono a capital, las dos, entonces ahí directamente está relacionado el pago por las dos causales. John Freddy, en algún momento, Cordia Andina, usted que manejó esa parte, ¿sabía y conocía que algún tipo de abono debería realizarse en el mismo título, plasmarse en el mismo título? ¿Ustedes tenían conocimiento de la situación? ¿Me confirma nuevamente la pregunta? No la entendí, doctor Hernán. John Freddy, ¿usted tiene conocimiento, Cordia Andina, tenía conocimiento que si iba a hacer algún tipo de abono a la obligación que existiera, tenía que haberse plasmado a través de algún documento firmado por el acreedor o en el respaldo del título? ¿Ustedes tenían conocimiento de esa situación? Como le indiqué, el respaldo que nosotros le damos a la señora Luz Marina García, eran cheques que se le giraban a nombre de ella o directamente a la persona que ella nos indicaba, en este caso eran los hermanos u otra persona que venía con ella a acompañarla, que era una señora, la señora Olga Lucía. John Freddy, ¿estos cheques que ustedes giraron en algún momento fueron devueltos? Hay algunos que por fondo se devolvían porque en ese momento se le giraban, por ejemplo, un viernes para que lo esperan a reclamar, pero directamente ellos venían, nos le entregaban nuevamente el cheque que se devolvía y se les giraba nuevamente un cheque nuevo con la fecha que ya contábamos con los fondos para que pudieran realizar el cambio o la consignación de estos cheques. De mi parte, no tengo más preguntas, señor juez. Gracias. Muy amable, doctor. John Freddy, muchísimas gracias por haber traído a esta audiencia los conocimientos expuestos. Quedo usted relevado de realizar cualquier manifestación y está autorizado para retirarse. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted. A usted, señora Rosa. Hasta luego. Que esté muy bien, cuídese, por favor. doctora me colabora con la señora Mónica Marcela Atehortua Usme gracias ya doctor ya le puse un mensaje si señora ya está en sala de espera la testigo sí señora admitiendo doña Marta perdón doña Mónica buenos días Marcela Atehortua Usme tenga buen día buenos días gracias muy amable doña Mónica nos encontramos en un proceso ejecutivo de el señor Luis Norbey García contra el señor Hernando Jaime Blanco en donde se persigue el pago de un título valor por una suma de dinero usted ha sido relacionada como testigo conocedor de los hechos que aquí se están investigando para lo cual antes antes de realizar usted cualquier manifestación se le pide el favor que nos preste una promesa o un juramento de decir única y exclusivamente la verdad para ello le pido el favor que me levante su mano derecha jura usted o promete en su calidad de testigo dentro del presente proceso decir la verdad sobre todo aquello que aquí se le interrogue y que usted espontáneamente manifieste sí señor le dije juro o prometo una de las dos lo juro muy amable puede bajar su mano se le previene que en el evento en que el suscrito funcionario o alguna de las partes llegara a darse cuenta que ha incurrido en una falsedad en sus manifestaciones se podrá compulsar copia ante la fiscalía para que le abra la correspondiente investigación por falsedad en diligencia judicial entendió usted la gravedad del juramento que acaba de prestar sí señor nos hace el favor si es tan amable nos informa cuál es el número perdón cuál es su nombre completo cuál es su apellido completo cuál es el número de identificación suyo cuál es su arte profesión oficio cuál es su grado de escolaridad abonado celular correos electrónicos grado de escolaridad que usted tiene y si por alguna casualidad tiene algún grado de parentesco familiaridad o dependencia económica o jurídica o bien con el señor Luis Norbey García o bien con el señor Hernando Jaime Blanco al momento de hacer la exhibición de su documento hacerlo por ambas caras ya que el documento de identificación es válido por ambas caras no hacerlo en este sentido ni hacerlo así ni hacerlo tampoco así de tal forma que se pueda leer y quede registrado en el sistema contestó bueno me presento mi nombre es Mónica Marcela Ateurtúa Usme tengo 34 años domicilio en Bogotá profesión soy profesional administrativa administración de empresas acá en la oficina pues en la parte administrativa con el ingeniero Hernando lo conozco hace 8 años al ingeniero Hernando Jaime correcto ¿qué conocimiento tiene usted sobre la creación del título valor que aquí se está ejecutando y si tiene conocimiento en qué fecha fue creado el título que se está aquí ejecutando cuánto es el valor si usted sabe si fue pago si fue impago todo lo que nos pueda informar respecto de la creación de ese título contestó bueno pues realmente título valor como tal no conozco a la señora Luz Marina ella venía pues acá a la oficina ella nosotros en un momento necesitábamos dinero para la liquidez de unos proyectos que estábamos ejecutando y la señora Luz Marina venía con con sus hermanos y con unos y con otra señora venía acá a la oficina y le hacía pues el préstamo como tal al ingeniero pero exactamente el monto no lo sé pero es que dentro de la relación que se hizo se dijo que las anteriores personas dispondrán sobre lo que le conste por la existencia del negocio causal para el título valor como y por qué se llenaron por el demandante y los pagos realizados entonces pues todo lo que sea de su conocimiento respecto del título que se está cobrando aquí contestó ok junto con el departamento administrativo yo que estoy en la parte administrativa buscamos pues como soportes para demostrar que ese valor nunca fue prestado por la señora nunca fue prestado por ella entonces dentro de los cheques que buscamos se encontraron cheques de 10 millones de 20 de 30 pero nunca hubo una suma con ese valor ella nunca hizo préstamos lo digo con toda la certeza porque llevo 9 años en la compañía y todos los dineros pues que entran así mismo se van yendo y pues jamás entró una suma tan alta como esa cuando usted hace referencia a una suma tan alta como esa a qué suma se hace referencia pues a la que perdón a la que inicialmente habían hablado pues que había escuchado en algún momento una conversación que era por más de 300 millones pero pues no recuerdo bien la medio la escuché la conversación pero pero entonces por eso digo que esa suma tan alta nunca nunca se registró acá en la compañía acto seguido se pone la testigo a disposición de la señora apoderada judicial de la parte interesada en la prueba doctora qué pena el ruido de fondo pero es que parece que están en el en la tema es el simulacro de evacuación que es por el por la por el fastidio que causa el tema señora Mónica a usted le consta o sabe qué dinero se detuvieron a haber cancelado al señor Luis Norbey o si el señor Luis Norbey prestó alguna vez recursos a la empresa nunca con el señor nunca se tuvo ningún vínculo como tal siempre fue todo fue directamente con la señora Luz Marina García ella incluso mandaba a sus amigos a su hermana a recoger o a llevar cheques como tal pero nunca con el señor Luis Norbey ¿cómo le realizaban los pagos a la señora Luz Marina de acuerdo con lo que ustedes siempre se hacían a través de cheques entonces el cheque sí el cheque ¿y a quién se le pagaban esos cheques o cómo se giraban esos cheques? se giraban a nombre de la señora Luz Marina García y ya ellos venían y lo recogían o nosotros o se hacían se mandaban a consignar y ella lo retiraba pero siempre fueron a nombre de Luz Marina García ¿sabe usted de pagos o abonos o algún cheque o algún pago realizado al señor Luis Norbey García durante el año 2017 o 2018? No señora nunca ¿sabe usted conoce si se hicieron pagos o no o por su trabajo no lo sabía? Por mi trabajo no muy poco pero de lo que pudimos establecer y lo que pudimos buscar en todo el archivo y todos los cheques como tal siempre fueron a nombre de la señora Luz Marina nunca a nombre del señor Luis No tengo más preguntas su señoría Muy amable doctora acto seguido se pone la testigo a disposición del señor apoderado judicial de la contraparte doctor Hernán Arias gracias señor juez señora Mónica requiero que le aclare al despacho porque en los testimonios que se ha se ha brindado y usted está brindando se habla de un préstamo como si fuera a favor de la empresa cuando aquí al que se ejecuta es solamente al señor Hernando Jaime y no la empresa porque hacen referencia en préstamos a la empresa cuando aquí lo que se ejecuta es una obligación al señor Hernando Jaime y no a la sociedad porque pues de alguna de algún modo los préstamos se utilizaban para para la compañía para ejercer los proyectos que teníamos en ese momento y si era la compañía la que hacía esos préstamos solicitaba esos préstamos ¿por qué no la 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 creencia la firmada directamente la sociedad y no don Jaime? No y si no te sabría decir porque son ya temas contables y que los manejarían ellos directamente ¿Usted estuvo presente cuando se le entregaba la plata a don Jaime por algún concepto ¿estuvo estaba usted presente en el momento? Presente yo siempre estaba acá pues se escuchaba pues cuando la señora Luz Marina venía venía acá por por los cheques o venía a a traernos el dinero pues así desde los préstamos que hacía pero no 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 hasta allá pues no hasta hasta ese punto no tengo más preguntas señor muy amable doctor doña Mónica muy amable usted en traer sus conocimientos de lo que se debate al presente proceso queda usted relevada de realizar cualquier tipo de manifestación y está autorizada para retirarse que tenga usted un buen día muchas gracias hasta luego hasta luego revisado entonces el auto de pruebas encontramos que las pruebas de la parte demandante están evacuadas en su totalidad las pruebas de la parte demandada también están evacuadas en su totalidad en la audiencia del pasado 8 de julio se hizo la correspondiente fijación del litigio control de legalidad y en la audiencia de hoy la del artículo 373 y como lo dice el numerar cuarto practicada las pruebas se oirán los alegatos de las partes primero al demandante y luego al demandado y posteriormente a las demás partes hasta por 20 minutos cada uno se procede entonces a escuchar las alegaciones siendo la hora de las 10 y 37 parte demandante gracias señor juez dentro de la oportunidad concedida me permito presentar los alegatos de conclusión los cuales fundamento de la siguiente forma el título que se ejecuta en este proceso contiene una obligación clara expresa exigible titulador que frente a sus requisitos formales fue resuelta contra el auto que libra el mandamiento de pago y el artículo 430 establece implícitamente que los requisitos del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante el recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo dichas situaciones señor juez fueron planteadas por la parte demandada y resueltas por su despacho es decir frente a los requisitos del título valor han superado su fase procesal hasta esta instancia judicial ahora bien si usted observa señor juez en la contestación de la demanda realizada por la parte demandada este nunca discutió la firma impuesta en el título valor es decir que la parte no desconoció la firma impuesta en el título base de ejecución lo cual nuevamente se supera la situación de descalificar la eficacia de la letra de cambio que aquí se ejecuta en el interrogatorio de parte práctica o la parte demandada encontramos lo siguiente señor juez en la primera pregunta realizada por su despacho al demandado este aceptó que si firmó la letra que fue algo así en el año 2004 aún así el demandado aceptó que dicha letra se firmó indistintamente de su afirmación que se firmó en blanco la aceptación de la firma impuesta en el título da a relucir la validez de su firma en el título obsérvese como el el demandado afirma contradictoriamente decir que no realizó ningún acto negocial con mi poder dante señor Luis Norbert pero a la hora a la hora con 49 minutos y 57 segundos del interrogatorio practicado el mismo demandado al ser interrogado por su despacho si afirma que realizó unos pagos a mi poder dante y a la señora Luz Marina García y otro a otra hermana cabría entonces preguntarnos si nunca había hecho negocios con Luis Norbert porque tenía que pasarle dinero a él obsérvese como al señor interrogado al demandado y en el cual el suscriptor realiza el interrogatorio de parte manifestó lo siguiente a la hora con 55 minutos y 21 segundos al preguntárseles si había hecho entrega de dinero al señor Luis Norbert García este contestó que sí que por instrucciones de su hermana a la hora con 58 minutos y 5 segundos al preguntárseles si conocía sobre las consecuencias de dejar espacios en blanco en las letras este contestó si sabía que fue una relación de confianza señor juez si usted observa el demandado es un empresario pues así lo hizo dar a conocer al inicio de su interrogatorio donde afirmó que tiene una empresa pequeña familiar entonces el desconocimiento de la ley de las normas comerciales no es de recibo para que el demandado desconozca sobre sus obligaciones dentro de una relación comercial más aún cuando se trata de títulos valores ahora bien señor juez frente a la alteración de la letra de cambio base de ejecución se tiene que la parte demandada no formuló la tacha conforme a las normas procesales por tanto resulta inapropiado pretender alteraciones del título cuando la prueba idónea para ello o de ser el caso resulta siendo a través de la figura de la tacha y la cual a través del recurso de apelación fue resuelto por el tribunal confirmando dicha negativa de decretar esta prueba auto que el suscrito envió el día de hoy al correo electrónico del despacho en el cual el tribunal confirma la decisión de las pruebas decretadas negadas por su despacho y para cual a grosso modo plasmo de la siguiente manera lo resuelto por el tribunal dice el tribunal por el mismo sendero desestimatorio transita la viabilidad del dictamen perisal peticionado pues al margen de las circunstancias que pudieran haber encerrado su nueva aportación en los términos de que trata artículo 227 del código general del proceso y la posibilidad que el interesado tiene para llegarlo con posterioridad a la etapa procesal pertinente según lo aducido por el extremo excepcionante en el petitorio este medio de persuasión tenía como pabulo demostrar la tacha falsedad que fue denegada mediante auto el 21 de septiembre del 2020 y posteriormente confirmada al resolver recursos de reposición contra el auto contra el auto el día 27 de septiembre del 2021 sin que se enunciara en su objeto que también serviría para sacar adelante alguna de las excepciones planteadas en la contestación de la demanda tan es así que en el contestatorio los puntos a absolverse con el informe técnico se delimitaron de la siguiente forma solicito se me permita llegar dictamen pericial para que revisado a los puntos que se aducen en la tacha de falsedad sobre documentos base de la ejecución se determine su falsedad y se decide en derecho en este orden de ideas sin más disquisencias que las arriba expresadas ante la improcedencia del decreto de las pruebas pedidas por la parte enjuiciada en virtud de las falencias antes avistadas se concluye que las razones por las cuales el funcionario de instancia denigó los medios persuasivos de precados no contradicen el orden adjetivo vigente lo que resulta suficiente para confirmar el autorrebatido sin que haya lugar en poner cosas en este trámite ante la improbanza de su causación así siendo las cosas señor juez tenemos que el título que ejecuta presta mérito ejecutivo contiene obligaciones claras expresas exigibles el demandado acepta haber plasmado y conociendo las consecuencias jurídicas de la firma de la firma plasmada en este título valor y aún así frente a las a las supuestas alteraciones que presentaba el título valor no existe probanza alguna en el proceso como tal incumbo las partes probar el supuesto de hecho que las normas persigue por lo tanto si la parte predica una letra alteración unos pagos propiamente debería mostrar de forma fehaciente estos pagos ahora frente a los giros que se hicieron no podemos determinar señor juez y los cuales aportó el señor John en su declaración no podemos afirmar de forma clara concisa que estos pagos correspondían a esta obligación señor juez se tiene plenamente y inculcan a la señora luz marina otro señor ahí otro hermano de unos giros que se hicieran pero los testigos no pueden dar claridad propia inherente que ese 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 valor que se entregaba corresponde a esa obligación por lo tanto nuestro código de comercio ha sido implícitamente establecido que todo pago que se realice a las obligaciones debe costar en el mismo título debe costar en un documento que sea idóneo pertinente para dar claridad que el abono al capital o a los intereses del que se ejecuta esa obligación corresponde a ese título o valor sin desconocer efectivamente los giros de los cuales si se observa dentro de las contestaciones de Bancolombia son unos unos varios títulos que no corresponden a quien ejecuta en esta obligación no es de recibo este este estas estas consignaciones que en último momento aporta la parte demandada y que si llegara al caso hubiera sido aportado dentro de la contestación pues hasta de pronto hubiera sido el escenario para debatir que existían otras obligaciones por fuera causadas no solamente por parte de la sociedad sino por parte de Hernando Jaime como persona personal el testigo John Freddy ninguno de los testigos que hoy traen a colación dentro de esta declaración estuvo presente al momento de la firma del título no conoce sus condiciones no conoce sus plazos pactados no conoce el giro de plata ellos dan testimonio de ciertos giros que se hicieron a favor de Luis Norbey pero no tienen plenamente conocimiento de qué fue el dinero que recibió a qué plazo se pactaron la obligación si el señor Jaime sí recibió el dinero estos testigos simplemente son testigos comerciales que entran a formar parte dentro de como si fuera un crédito a favor de la sociedad cuando aquí a quien se demanda es propiamente una persona natural no es una persona jurídica no estamos hablando de una obligación adquirida por cordiandina y traen a colación unos testigos en los cuales afirman sobre créditos propiamente de la empresa que son diferentes posiblemente diferentes pero que acá lo que radica son dos personas naturales el señor Luis Norbey García y el señor Jaime Jaime Hernando sí entonces conlleva que no tenga claridad el testimonio al afirmar que son préstamos de la empresa cuando acá no se ejecuta la empresa acá se ejecuta directamente al señor Hernando Jaime como persona natural bajo estos parámetros señor juez considero con todo respeto que se encuentra plenamente establecido que el título o valor cumple todas las exigencias para continuar adelante la ejecución y que las excepciones de fondo que denominó la apoderada frente a la denominada inexicibilidad de la obligación que tenía la letra pues ya estos requisitos formales de título ya se habían sido planados en el auto que libran mandamiento frente a la denominada alteración del título valor allegado como hace la ejecución la parte no probó a través de un desperticio a través de la tacha bien propuesta la alteración propiamente de la que supuestamente predica también denominó una de la derividad del negocio jurídico que de origen a la creación o transferencia del título contra el actual demandante que no es tenor de buena fe exenta de culpa establece una relación entre Luz Marina García una relación entre un hermano unos pagos que hicieron a Luz Marina de lo cual no prueba que efectivamente quien demanda es Luis Norbey y que los créditos propiamente era con respecto a Luis Norbey García acá no no se puede entrar a hablar de una tercera persona Luz Marina y un tal Freddy esas situaciones no tienen acá por qué entrar a ventilarse frente a esa situación y la denominada mala fe el tenedor del título mala fe no se prueba efectivamente una mala fe es un título pleno absoluto la parte al contrario acepta que es un título firmado por él que es un título que contiene una obligación clara expresa exigible no le encuentro ninguna situación de mala fe por parte de la parte demandante más aún cuando la misma parte demandada acepta que en varias oportunidades tuvo conoció a Luis Norbey fue a la empresa que no conocían de dónde provenían ciertos dineros ya es una situación propia del acreedor que ejecuta el título no más aún cuando el demandado es una persona que se mueve en el comercio y que se entiende que debería conocer cuáles son las situaciones de firmar títulos valores en blanco bajo esos bajos aspectos dejo presentado obviamente mis alegatos de conclusión para lo cual solicito señoría dictar sentencia cogiendo las pretensiones de la demanda ordenando seguir adelante la ejecución y desestimar las excepciones planteadas por la parte demandada gracias señor juez muy amable doctor siendo la hora de las 10 y 50 minutos de la mañana en igualdad de condiciones la parte demandada doctora su señoría procedo a presentar mis alegatos de conclusión circunscribiéndome al objeto a la fijación del litigio que se realizó en la pasada audiencia ha manifestado el despacho que nos encontramos en un proceso ejecutivo dentro del cual básicamente lo que va a determinar el señor pues es si profiere o no la orden de seguir adelante con la ejecución varias observaciones al respecto confiesa el señor apoderado de la parte demandada en el momento de descorrer traslado que nos encontramos frente a un documento firmado en blanco ese documento firmado en blanco parte de una teoría muy simpática que demuestra la mala fe y es que está firmada si el señor reconoce que es su firma porque el señor no va a venir a hacer un fraude procesar ni a decir mentiras pero el señor dice es mi firma es una letra que yo firmé en el año 2004 como armaron tres letras porque es que aquí yo no tengo no tiene nada que ver pero hay que ser claros que de pronto tuvieron algún inconveniente y entonces armaron tres procesos contra tres personas diferentes uno contra Cordia Andina una contra la señora Rocío Cárdenas que los presentó y otra contra el ingeniero Hernando Jaime que es el reconocimiento del despacho que nos ocupa en este momento entonces es una letra de cambio que como estaba en blanco entonces la firmaron el mismo señor manifiesta que él fue allá a la oficina dijo en su declaración al comienzo que llevó 380 millones de pesos en efectivo en posterior cuando le dijo el señor juez después manifestó que no habían sido 380 millones en efectivo sino que una plata en efectivo y otras transferencias es decir no tienen cómo sustentar que se entregó ese dinero para que le giraran esa letra de cambio que por cierto a simple ojo de cuero está alterada pero considerando aquí el despacho pues que hay una hay una providencia de hoy del tribunal pues seguiremos adelante porque si no es por la vía así pues será por la vía penal pero pues se tendrá que demostrar tanto la falsedad como el abuso al que ha sido sometido el señor Hernando Jaime los pagos manifestaron en los interrogatorios de parte manifestó el señor Luis Norbey en la primera respuesta que le dio al señor juez le informó que no había recibido ningún pago después yo le pregunté y me dijo que si había recibido dos o tres pagos y después por aclaración que le tiene que volver a hacer el señor pues cuando le dice perdón no entiendo porque usted a la abogada a mí me contestó una cosa y a la abogada otra entonces dice que sí que sí tal vez recibió unos dineros pues los dineros que recibió pues era durante el año 2017 demostrando que nunca hubo un negocio causal había recibido 460 millones de pesos que están en los derechos de petición que ahora van a decir que pues va a decir usted doctor que no hay cómo demostrar Cordia Andina que el ingeniero Hernando Jaime y que y que Rocío son tres personas que tienen que confluyen ay sí perdón como que confluyen en una sola la situación es una y es clara todos los dineros que recibieron de la señora Luz Marina lo recibieron para unos proyectos en Cordia Andina y así lo manifestó el señor Luis Norbey cuando dijo que le habían dicho que habían unos negocios con 472 y que inclusive le habían dicho que si él quería afiliar sus carros para trabajar en ese negocio entonces habían unos negocios con la señora Luz Marina y ella indicaba a quién se le pagaba ahí están los derechos de petición con todos los pagos con todas las cheques incluso ahí manifiesta una serie de pagos que se hicieron o es que nos encontramos efectivamente y esos pagos lo que nos demuestran es que si había una sanción porque se estaban cobrando intereses de verdad el 10% porque pareciera que eso sí fuera así de acuerdo con todos los pagos que hemos recibido allá porque el señor nunca entregó y eso lo dejaron claro todos los testigos les consta que nunca recibieron 381 millones de pesos pero resulta que resultaron debiéndolos pero si pagaban intereses de 40, 50, 60 millones de pesos mensuales porque pareciera que eso es así queda claro de acuerdo con los testimonios que hay un nexo entre las tres personas y que los pagos que se hacían los que los tenían que hacer la empresa porque el señor le entregaba la plata a la empresa para que fuera a pagarle a sus proveedores entonces claro y de frente y yéndonos para el caso que nos ocupa seriamente hay unos pagos que se hicieron al señor Luis Norbey por mal que nos vaya perdóneme doctor hay dos pagos del 22 de noviembre que suman casi 150 millones de pesos 22 de noviembre del 2017 y uno del 2018 que suma 30 millones de pesos si estábamos hablando de un interés de plazo que manifestó el señor en su interrogatorio que era del 2% y los pagó en noviembre pues del 1 de octubre al 1 de noviembre pagó 150 pues hubo una o una capital y por lo menos el capital bajó y de ahí en adelante si seguimos cobrando intereses de plazo casi que está pago todo este tema entonces el valor de la ejecución partiendo de la base de lo que es el objeto del litigio no son 381 millones de pesos ¿por qué? porque además en los interrogatorios tanto el señor Luis Norbey como el ingeniero Hernando Jaime manifestaron el señor Luis Norbey que esa era la única relación entonces porque se le pagaba la plata y el ingeniero Hernando Jaime que no tenía relación sino con la señora Luz Marín los derechos de petición pues yo creo que son una prueba de que se realizaban una cantidad de pagos y pues posiblemente si estábamos con el interés del 10% si es que esto es así por lo anterior su señoría yo sigo manteniéndome en que a simple vista de Bocuero la alteración en el título a la OCB lo olvido y le digo se mirará ya si por la vía penal ellos deciden asumirlo seguir así pues seguiremos y se demostrará hay mala fe la mala fe está demostrada y le pido al señor juez que se dé aplicación a la norma del código general del proceso cuando se habla de analizar la conducta de las partes porque es que realmente aquí se ha faltado la verdad y ahí se ha ido mala fe y cuando menos que lleguemos a una pérdida de intereses por pago excesivo o al menos a una pago parcial de acuerdo con los cheques que han hecho con los derechos de petición el señor John perdón John Freddy Rodríguez en su declaración por lo anterior entonces pues me ratifico todas y cada una de las excepciones y le solicito al señor pues pues tenerlas en cuenta en el momento de proferir la providencia de seguida o no adelante con la ejecución muy amable doctora con apoyo establecido en el inciso segundo del numeral quinto del artículo trescientos setenta y tres el despacho decreta un receso de quince minutos siendo la hora de las diez y cincuenta y nueve minutos a las once y quince reanudamos la presente diligencia doctora doctor con permiso por favor a las once y quince por favor permiso doctores doctora presente yo doctor creo que el doctor sí doctor gracias muy amable muy amable entonces continuamos con el trámite para todos los efectos de poder proferir la sentencia que en derecho corresponda se torna del caso tener en cuenta que primero se hará un análisis sobre los presupuestos profesales segundo se hará el análisis sobre los presupuestos de la acción tercero se hará el análisis sobre las excepciones propuestas y por último se estudiará si prosperan o no prosperan cuáles serían las medidas en cuanto a los presupuestos procesales tenemos que conforme a lo establecido por la doctrina de la jurisprudencia son los requisitos sin los cuales no se puede proferir una sentencia de fondo sobre el conflicto planteado a la administración de justicia y se establecen unánimemente para ellos la demanda en forma aparece que efectivamente en el mes de noviembre del año 2019 se presentó una demanda que a criterio del despacho cumplió con todos los requisitos para efectos de librarse la correspondiente orden de pago el día 15 de enero del año 2020 y tanto pues que se llegó a realizar la notificación al demandado en cuanto a la competencia del juez por así haberlo establecido el legislador en el código general del proceso por la vecindad de las partes y la cuantía de la pretensión es competente el juez civil del circuito de la ciudad de Bogotá quien pues librara la correspondiente orden de pago se repite el día 15 de enero del año 2020 en cuanto a la capacidad para las partes para obrar y para comparecer al proceso se tiene que se tratan de personas naturales el señor Luis Norbey García Robles y el señor Hernando Jaime Blanco los cuales a través de sus apoderados de confianza acudieron al proceso y no se sabe de ninguno de ellos que haya tenido una limitación especial para todos los efectos de requerir autorización de un representante legal para comparecer al proceso por lo tanto están satisfechos los presupuestos y pues los demás requisitos establecidos por el legislador también están dados por lo tanto en cuanto a los presupuestos procesales se torna procedente el estudio de la situación planteada para proferir la sentencia que en derecho corresponda en cuanto a la acción que se invocó en el presente proceso se tiene en cuenta que es la consagrada o es la relacionada por el artículo 422 del código general del proceso que nos dicen que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas claras y exigibles que consten en documento que provenga del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley se tiene en cuenta para los procesos ejecutivos que se requiere para que se inicie un proceso ejecutivo un título que preste mérito ejecutivo y que aún de tratarse de un documento privado tenga tanta fuerza de convicción y certeza como una sentencia judicial por eso algunos tratadistas confluyen en señalar que el proceso ejecutivo no es más que la ejecución de una sentencia si el título que se acompaña con la demanda ejecutiva es suficiente por sí mismo para dar inicio a la acción ejecutiva se ha dicho que nada debe investigar el juez que no conste en el título mismo pues si este cumple con los requisitos establecidos por el procedimiento se habla de un título autónoma un título autónomo y para el presente caso se aportó una letra de cambio como título autónomo reconocido por el código de comercio como título valor para exigir el pago de una obligación así la cosa entonces el proceso ejecutivo cierra toda posibilidad al demandado de oposición situación por la cual tan solo encamina su voluntad al pago coaccionado de la obligación exigida o a la proposición y demostración de las correspondientes excepciones entre ellas la excepción de pago por ello arribamos entonces al estudio de las excepciones planteadas por la parte demandada recordando que se presentaron las que denominó inexigibilidad de las obligaciones contenidas en la letra de cambio base de recaudo ejecutivo para lo cual dijo la señora apoderada judicial del demandado que la letra corresponde a un formato con espacios en blancos llenados de manera arbitraria y abusiva por el actor y que por lo tanto carece de un derecho literal y autónomo en el incorporado recuerda nuevamente el despacho lo establecido en el artículo 422 cuando dice que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y recordamos que en el inciso segundo del artículo 430 del código general del proceso se dice los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recursos de reposición contra el mandamiento ejecutivo y dice la norma no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no hayan sido planteados por medio de dicho recurso en consecuencia los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante con la ejecución según fuere el caso el código de comercio establece la posibilidad de que un título valor únicamente contenga la firma del creador pudiendo el tenedor lo dice la citada obra llenar todos los demás espacios con los datos y valores correspondientes conforme a las instrucciones del suscriptor y de acuerdo al artículo 622 se advierte que hablo comillas dos puntos una firma puesta sobre un papel en blanco entregado por el firmante para convertirlo en título valor dará al tenedor el derecho de llenarlo para que el título una vez completado pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él ha intervenido antes de completarse deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello si un título de esta clase es negociado después de llenado a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa será válido y efectivo para dicho tenedor y este podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las instrucciones dadas cierro comillas de la norma citada por otra parte como quiera entonces que el demandado manifestó que el título aportado corresponde a un formato con espacios en blanco se debe recalcar que el código de comercio permite la creación de títulos valores en blanco los cuales adquieren plena validez siempre y cuando se llenen de acuerdo con las instrucciones otorgadas por su creador como se advirtió anteriormente en ese orden de ideas el título valor en blanco exige el cumplimiento de tres condiciones para que tenga validez uno contener la firma del creador dos existir una carta de instrucciones y tres debe ser diligenciado de acuerdo con las instrucciones dadas por el creador consecuencia si uno de dichos requisitos no se cumple el título valor no tendrá ningún valor lo que significa que no presta mérito ejecutivo así las cosas la carta de instrucciones debe ser lo suficientemente clara para que no se presenten abusos o fraudes de tal manera que el tenedor del título solo pueda diligenciar el mismo con las indicaciones que la carta de instrucciones de forma expresa le ordene o le permita si no existe carta de instrucciones el título valor entonces carece de mérito ejecutivo y el deudor tendrá que demostrar que no existía carta de instrucciones como lo expuso la honorable corte suprema de justicia en sentencia 5 0 0 0 1 22 13 0 0 0 20 11 0 0 1 96 0 1 de fecha 28 de septiembre del año 2011 con ponencia del doctor Pedro Octavio Munar Cadena cuando estableció comillas quien suscribe un título valor con espacios en blanco se declara de antemano satisfecho con su texto completo haciendo suya las menciones que se agregan en ellos pues es consciente que el documento incompleto no da derecho a exigir la obligación cambiaria luego está autorizado el tenedor inequívocamente para completar el título a fin de poder exigir su cumplimiento aunque esto es claro debe aquel ceñirse las instrucciones que al respecto se hubieran impartido se cierran comillas de la cita expuesta revisado el expediente encuentra el despacho que el documento allegado como título ejecutivo letra de cambio fue allegado totalmente diligenciado sin que la parte demandante lograra demostrar que el tenedor del título que según su dicho es un tercero lo diligenció de manera arbitraria y distinta a las condiciones pactadas en el negocio jurídico pues tengas en cuenta que si se trata de un tenedor de buena fe exenta de culpa será válido y efectivo para dicho tenedor y este podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las instrucciones dadas en consecuencia como el demandante afirma que se trata de un tercero quien ejecuta el título valor aportado este está facultado para hacerlo efectivo como si se hubiera llenado según las instrucciones dadas en cuanto a la excepción denominada alteración del título valor ha llegado como base de la obligación de entrada se debe decir que no se encuentra demostrada la alteración o manipulación del título pues es evidente que puede ser entregado en blanco y que lo puede hacer valer un tercero tenedor de buena fe exento de culpa como se determinó anteriormente sin que por ese hecho se pueda tener como alterado o manipulado el documento máxime cuando no se demostró la mala fe del demandado hechos estos que guardan relación con las excepciones planteada por la apoderada judicial de la parte demandada denominados las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título contra el actual demandante que no es tenedor de buena fe exenta de culpa y mala fe del tenedor de los títulos con relación a la excepción de pago total de la obligación se debe advertir que la parte demandada no aportó los documentos que den cuenta del pago realizado al demandado por el valor de la letra de cambio aportada en este proceso y que con ello se encuentre cancelada la obligación de igual manera en cuanto a la excepción denominada pérdida de intereses por sanción al cobro al cobrar en exceso perdón el demandado no aportó ni probó perdón que el demandante haya cobrado intereses que sobrepasen los montos establecidos en el artículo 884 del código de comercio que conlleve a que el acreedor pierda todos los intereses cobrados en exceso por último en cuanto a la excepción indominada se recuerda que estamos frente a un proceso ejecutivo en donde el título que se acompaña con la demanda es suficiente por sí mismo para dar inicio a la acción ejecutiva y que nada debe investigar el juez que no conste en el título mismo pues si éste cumple con los requisitos establecidos por el procedimiento esto es que contiene una obligación expresa clara y exigible a cargo del demandado la excepción genérica no encuentra cabida alguna para su eventual prosperidad al respecto se debe recordar lo establecido por la honorable corte suprema de justicia en sentencia de nueve perdón la corte constitucional disculpen la corte constitucional en sentencia de nueve veinticuatro del dos mil dos cuando señaló abro comillas no es de recibo en los procesos ejecutivos como se ha venido reiterando por la jurisprudencia de la corte suprema además este juzgado no encuentra documento alguno que desvirtúe o sirva para enervar la documentación presentada en el reclamo o configure una argumentación como excepción distinta a las planteadas cierro comillas teniendo en cuenta que los testigos fueron coincidentes en señalar que le prestaba quien le prestaba dinero al demandado era la señora Luz Marina García Robles en el título valor aportado como base de recaudo se establece que fue dirigido a la orden del demandante señor Luis García por lo tanto el despacho no puede dar mayor credibilidad a dichas afirmaciones en razón a lo plasmado en el documento ha llegado pues no se observa sesión o endoso en dicho título además los testigos de la presente diligencia lo que hicieron fue encaminar a demostrar con sus manifestaciones que en las sumas de dinero que se daban por parte de la señora Luz Marina García era para una empresa completamente diferente a la persona que aquí se está ejecutando de otra parte se debe tener en cuenta que el incidente de nulidad planteado por la parte demandada no fue tenido en cuenta por improcedente debido a que no fue presentado en la oportunidad procesal establecida por el legislador ya que fue formulado justo con el recurso de reposición en contra del auto que libró el mandamiento de pago y no en la contestación de la demanda como lo ordena el artículo 269 del código general del proceso pues las normas procesales se recuerda conforme a lo establecido en el principio que trata de la obligatoriedad de las normas procesales número artículo número 13 del código general del proceso las normas procesales siendo derecho y orden público no pueden ser derogadas modificadas ni sustituidas ni por el funcionario ni por las partes debe recordarse además que de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del código general del proceso le incumbe probar el supuesto de hecho que las normas consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y por lo tanto era carga de la parte demandada demostrar que la letra de cambio fue diligenciada en contravía de lo expuesto en una carta de instrucciones dejada para tal efecto lo cual no ocurrió en el presente asunto pues en consideración de este despacho solo se centró en manifestar que el documento fue entregado en blanco lo que es permitido como se dejó reseñado en precedencias por lo anteriormente expuesto no están llamadas a prosperar las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada y en consecuencia se ordenará seguir adelante con la ejecución con la consecuente condena en costas en mérito del expuesto del juzgado 33 civil del circuito de la ciudad de bogotá administrando justicia en nombre de la república de colombia y por autoridad de la ley resuelve primero declarar no probadas las excepciones de mérito denominadas inexigibilidad de las obligaciones contenidas en la letra de cambio base de recaudo ejecutivo alteración del título valor allegado como base de la obligación las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título contra el actual demandante que no es tenedor de buena fe exento de culpa mala fe del tenedor de los títulos pago total de la obligación pérdida de intereses por sanción al cobrar en exceso y la genérica o innominada propuesta por el demandado Hernando Jaime Blanco conforme a lo expuesto segundo ordenar seguir adelante con la ejecución en contra del demandado conforme a lo establecido en el mandamiento de pago de fecha 15 de enero del año 2020 tercero decretar la venta en pública subasta de los bienes que se encuentren o que posteriormente llegaran a ser objeto de medida cautelar cuarto ordenar la liquidación del crédito en materia del proceso teniendo en cuenta los abonos realizados por la parte ejecutada quinto ordenar el avalúo de los bienes sobre los cuales posteriormente recaigan las medidas de embargo y secuestro sexto condenar en costas a la parte ejecutada por secretaría liquídense séptimo condenar en agencias en derecho a la parte demandada en la suma de 11 millones 400 mil pesos de conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA 16 guión 10 5 54 del año 2016 del honorable consejo superior de la judicatura octavo remitir el presente proceso a los juzgados civiles del circuito de ejecución que por reparto corresponda a la presente decisión queda notificada en estrados apoderado parte demandante conforme señoría apoderada parte demandada su señoría manifiesto que interpongo recurso de apelación circunscribo los reparos al fallo en la negativa a las excepciones planteadas de la demanda la forma como usted sustentó tanto la inexigibilidad de las obligaciones contenidas en la letra de cambio la alteración del título valor la excepción derivada del negocio jurídico que dio origen a la creación la mala fe de los tenedores del título el pago de la obligación la pérdida de intereses por sanción y la genérica hoy presentaré oportunamente mi sustentación ante el superior de conocimiento doctora disculpen una cosita usted hizo relación de las excepciones planteadas pero el artículo dice cuando se apela una sentencia el apelante al momento de interponer el recurso en la audiencia si hubiese sido proferida en ella o dentro de los tres días siguientes o en la notificación que hubiera sido deberá precisar de manera breve los reparos concretos que hace a la decisión sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior entonces puede perder puede perder si no hace entonces voy a referir a cada uno de ellas tiene que ser algo muy concreto nada más manifiesta usted señor juez que la la letra de cambio fue llena por un tercero de buena fe exenta de culpa exento de culpa y que por ello de acuerdo con sentencia del magistrado pedro lunar se ha llegado una al haberse llegado una letra de cambio debidamente llena así era estado sin instrucciones usted considera que la letra estaba conforme con autorización por ser un tercero de buena fe exenta de culpa contrario a lo que usted considera manifiesto que no nos encontramos frente a un tercero de buena fe exenta de culpa y que por lo tanto la letra de cambio cuya que sí fue atacada a través de un recurso de reposición no es exigible en cuanto a lo que se manifestó la alteración del título valor y la mala fe del tenedor contrario a lo que usted manifiesta se presentó inclusive dos veces una cosa es que se haya propuesto la tacha de falsedad pero es que como excepción estaba la alteración del título valor y la alteración del título valor es una forma de falsedad entonces frente a eso sí ha debido manifestarse y pese a todo el tema pues ya se sustentará en cuanto a las derivadas del negocio jurídico que dio la origen de la creación o transferencia de título contra el actual demandante considero necesario tener en cuenta que sí se ratificó por todo el mundo que se realizó por todos los testigos y por el demandado que se realizó un negocio con la señora Luz Marina García Robles igualmente se manifestó que esa letra la llenó el hermano de ella que es el señor demandante el señor Luis Norbey García luego nunca existió un negocio jurídico causal entre el señor Luis Norbey y el señor Hernando Jaime razón por la cual usted está inclusive negando otra otra excepción y realmente lo que pasa aquí es que no se está teniendo en cuenta que no hay ningún negocio entre ellos pero si se está teniendo en cuenta de alguna manera que el negocio entre Hernando Jaime es diferente al de Corte Andina o al de la empresa que haya realizado los pagos y los pagos se realizaron todos lo dejaron claro todos los testigos porque los recursos que realizaba el señor Hernando Jaime entraban a Corte Andina en cuanto al pago total de la obligación pues se aportaron una serie de documentos pero al final usted señor juez ha manifestado que se tengan en cuenta los abondos parciales pues lo miraremos al momento de que se profiera se realice la liquidación del crédito en cuanto a la pérdida de intereses por sanción al cobrar en exceso pues ahí hay una serie de documentos que como que nos permiten reducir que el tema no era tan claro y básicamente todo esto estos reparos específicos que sustentaré más adelante nos llevan a que debería haberse concluido que la acción ejecutiva como tal pues no cumple con los requisitos y por tanto se ha debido ordenar no seguir adelante con la ejecución básicamente de esa manera sustento mis reparos muy amable doctora de conformidad entonces con lo establecido en los artículos 320 320 y 322 dándose por secretaría aplicación a los 10 puestos se concede el recurso de apelación para ante la honorable sala civil del honorable tribunal superior de distrito judicial de Bogotá se recuerda a la parte a la parte impugnante cumplir con lo con las cargas procesales establecidas en la norma citada dentro de los tres días siguientes a la presente diligencia puede ser mañana pasado dentro de los tres días se pone a disposición el acta pero una vez que cargue la como se llama el video queda a disposición de ustedes a través del vínculo que se le envíe por parte del juzgado no me resta sino pedirles que por favor se cuiden y que Dios los bendiga muchísimas gracias y tengan un buen día doctor muchas gracias buena tarde gracias buena tarde doctor gracias permiso hasta luego que esté muy bien cuídense por favor gracias